¡Suscríbete al canal! Ustedes no son mis discípulos. No hay autoridad ni gurú que vaya a llevarles de la mano hacia Dios o hacia el despertar. Cada uno es su propio maestro y su propio discípulo. Precisamente, en el Libro Rojo, Yug dice algo semejante, cuando manifestó que el arquetipo del gurú es el maestro interno del yo auténtico superior. Todos ustedes tienen una autoridad psicológica interna, esto es, la verdadera conciencia que abre las puertas de la experiencia simbólica, el entendimiento intuitivo y el discernimiento hacia estados de lucidez y libertad. Así pues, para Yug hay que vencer al ego, para que despierte el gurú que está dentro de uno mismo, y así comenzará un proceso de desarrollo y transformación que Yug denominó como individuación. Esto equivale a la palabra iniciación, aunque en la práctica es una autoiniciación que en sus etapas previas requiere de un iniciador. Esto lo explicaba muy bien Krishnamurti cuando dijo que él solo abría la puerta, o bien podía actuar como un faro que ilumina el viaje que cada uno de nosotros ha de emprender por sí mismo. De hecho, tanto Yung como Krishnamurti solo eran guías pasivos e iniciadores indirectos. Ambos rechazaron el concepto del gurú hindú y el contexto teosófico de los años 30. Igualmente no representaban a ninguna escuela de pensamiento, porque Yung y Krishnamurti se independizaron respectivamente de la sociedad del psicoanálisis y de la sociedad teosófica en 1913 y 1929. El primero iba a ser el sucesor legítimo de Freud y el segundo el gran instructor del mundo. Ambos entendieron que la psicología freudiana y la teosofía de Besant-Litwitter no pretendían realmente la liberación de la psique. En este sentido, la decisión de renunciar a sus destinos hizo que Krishnamurti diese un salto de calidad a esa búsqueda teosófica de la verdad, redirigiendo a los buscadores auténticos hacia la tierra sin senderos. Es decir, la verdad se puede encontrar adentrándose en la psique humana. Igualmente, Jung dijo, tu visión será más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña, quien mira en su interior despierta. Y sobre todo, Krishnamurti dijo, y para esta mirada de discernimiento, la mente debe tener completa libertad. No ha de estar limitada por ninguna clase de autoridad, pues el verdadero cambio tiene lugar en la psique misma, cuando la propia mente se vacía de lo conocido. Eso es lo que muchas tradiciones han llamado liberación. Por cierto, la liberación es un proceso que Jung comentó en el prólogo del libro Comentario psicológico al libro tibetano de la Gran Liberación, acerca de la psicología de la religión occidental y de la religión oriental, donde el psicólogo suizo describe que durante el proceso de liberación se experimenta paulatinamente la posesión definitiva de la verdad, transformando en realidad psicológica lo que era, en un primer momento, puro conocimiento intelectual, derribando así los muros o velos derivados de las pasiones y el ofuscamiento que produce la ignorancia. Si bien, para liberar a la psique, Jung plantea la muerte psíquica del ego como un retorno al yo original, consciente y superior, o lo que es igual, pero en palabras de Krishnamurti. El ego se diluye cuando comienza su comprensión. Entender es lograr una transformación radical de la mente. Con respecto a esto, Krishnamurti y Jung compartían la idea de que la liberación humana es individual. Primero, es necesario darse cuenta del mundo ilusorio de Maya o Matrix y así poder escapar de la mente colmena o psique colectiva de la humanidad. Después de lo cual cabe observar al observador, comprender el yo desfragmentado y dejar que las cosas sucedan en la psique. Solo así se descubre la llave para liberar a la psique de la cárcel mental del ego. Y es aquí donde comienza el proceso de unión para integrar la totalidad de la psique individual. Si bien todo esto tiene sus matices, por ejemplo, Jung especifica que lo importante no es conseguir la liberación como meta final, sino completar la gran obra de la transformación psicológica. Igualmente, Krishnamurti explica que cuanto más te conoces a ti mismo, más claridad hay, pues el autoconocimiento no tiene fin. La idea no es alcanzar un logro, sino llegar a una conclusión. Es un río sin final. Sin duda, esta es una de las muchas similitudes entre Jung y Krishnamurti. Y esto no se debe al sincretismo teosófico, sino a la tradición filosófica oriental. Ya que ambos conocían muy bien la escuela Vedanta, donde la liberación espiritual de la psique se explica por un proceso de transformación interna que se manifiesta en una conciencia superior. Prueba de ello es que el ser humano está en el mundo sin ser del mundo. O sea, ya no se preocupa de los eventos globales. Entiende que hay realidades y ficciones destinadas a descentralizar el yo y que buscan atraparlo en estados anímicos de baja frecuencia. Otra prueba es que el ser humano encuentra cada vez más coincidencias significativas que acaecen en su vida. A esto Jung lo llamó sincronicidad y esto acelera la experiencia espiritual. Así pues, la liberación de la psique fue un tema capital en el pensamiento de Jung y Krishnamurti. Ambos entendieron que el ego es el primer enemigo de esa revolución interna. Aunque el ego, la mente o la sombra se convierten en instrumentos de control por parte de fuerzas metafísicas hostiles. Por ejemplo, Jung las identificó con los argontes, parásitos mentales o entidades psíquicas. Mientras que el Krishnamurti post-teosófico no cruzó esa línea entre la psicología, el esoterismo y el ocultismo. Por lo que la liberación espiritual de la psique la redujo a un estado manejable para llevar a cabo la mutación psicológica, donde los únicos enemigos son el ego y la energía como las causas de todos los conflictos psicológicos. Y esto resulta interesante porque Krishnamurti evita explicar un tema polémico y complejo que ya desarrollaron Blavatsky, Meats, Steiner y Litviter. En cambio, Krishnamurti priorizó otra línea de investigación teosófica que seguía siendo una asignatura pendiente. Precisamente Blavatsky siempre estuvo interesada en escribir un libro sobre la psicología profunda y el reino del astral. En definitiva, el Krishnamurti posterior a 1929 asume el papel de filósofo. Igualmente, en los años 30, Jung ya era considerado un escritor esotérico y ocultista. Si bien, ambos desarrollaron una psicología espiritual que perseguía la liberación de la psique, razón por la cual Jung y Krishnamurti fueron referentes para la New Age y la contracultura. Pero, según el filósofo hindú, estos movimientos no comprendieron que las revoluciones sociales y espirituales exigen una transformación interna, o en palabras de Jung, para cambiar el mundo es necesario transformar tu mundo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.